Y una vez más Los mágicos Para el mundo Oye, oye Andas presumiendo Con todos tus amiguitos Que sufro por ti Que sufro por ti Dices que me faltan Tus caricias y tus besos Para ser feliz Para ser feliz La verdad de todo Es que no sufro y no lloro Por estar sin ti Por estar sin ti Al contrario Lo que te encuentres A otro hombre Y que te haga feliz Y te haga feliz Que tienes tú Que no tenga otra Es que sin ti No podré vivir Que tienes tú Que no tenga otra Que tienes tú Para presumir Si tú sabes Que tú eres Real que sufren por mí Gracias por ver Y te haga feliz Y te haga feliz Y te haga feliz Para ser feliz Y te haga feliz Y te haga feliz Y te haga feliz Y baila los bigosalos, y baila los bigosalos ¿Con quién? Los mágicos Los mágicos Estaba conociendo con todos tus amiguitos Que sufro por ti, que sufro por ti Dices que me faltan tus caricias y tus besos Para ser feliz, para ser feliz La verdad de todo es que no sufro y no lloro Por estar sin ti, por estar sin ti Al contrario, lloro que te encuentres a otro hombre y que te haga feliz, que te haga feliz ¿Qué tienes tú que no tenga otra? Es que sin ti no podré vivir ¿Qué tienes tú que no tenga otra? ¿Qué tienes tú para presumir? Si tú sabes que tú eres la que sufre por mí ¡Oye, oye! ¿Qué tienes tú que no tenga otra? Es que sin ti no podré vivir ¿Qué tienes tú que no tenga otra? ¿Qué tienes tú para presumir? Si tú sabes que tú eres la que sufre por mí ¿Qué tienes tú que no tenga otra? ¿Qué tienes tú para presumir? ¿Qué tienes tú para presumir? ¿Qué tienes tú para presumir?